o sea ya es un hecho entonces que está levantado el plantón por lo que veo está el plantón ingeniero está el plantón no se ha levantado el plantón si vamos a trabajar no hasta que terminemos todo esto nosotros aquí tienen que hacer un diálogo con nosotros sino con cuatro directivos no nos vamos a dejar trabajar estos malditos no nos vamos a dejar trabajar por bien por bien no se ha arreglado nada no se ha arreglado ni una autorización no se ha que iban a ver aquí no tienen que tomar por los cuantos nomás tienen que tomar los cuantos todos toda la sociedad tiene que estar de cuantos y no solamente en cuantos no hay 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 Gracias. Gracias.